... Bienvenidos a una nueva edición de Santiago Rural. Ya les presentamos los temas de hoy. Graciela Leguizamón, de Linta Quimilí, describe un panorama zonal en la jurisdicción del experimental. José Barbaro, de Grosso Tractores, se refiere a la picadora New Holland 780. Eveluzi Míguez, de Santiago del Estero, presenta información sobre agregado de valor. Por último, el ministro Miguel Ángel Mandrile, habla sobre distintas actividades en la provincia. Una amplia región del norte del país está sufriendo dificultades por excesos hídricos. La doctora Graciela Leguizamón, directora de Linta Quimilí, se refiere al tema. Bueno, la región está... Tenemos que hablar de dos puntos distintos. Una, la que está inundada. Toda la parte del límite con Santa Fe, parte de los departamentos Belgrano, Taboada, Moreno, está inundada. Es un tanto porque la parte es baja, pero también porque se descuelga mucha agua de la parte alta de la cuenca. También hay parte inundada en los departamentos Aguirre y Mitre, que son desbordes de los bañados del río Dulce. Bueno, en esa parte está muy problemático, hay muchas pérdidas, tenemos gente evacuada. Todavía van a seguir evacuando más desde la parte de los juríes, así que realmente en esa parte ha habido pérdidas importantes. Esa es la parte triste. En la otra parte, también dependiendo, miramos al cielo a cada rato esperando que no llueva porque se empezó a cosechar la soja. Esperamos rinde récord para nuestra zona. Sachello está hablando de 4.305.000 kilos por hectárea. Una maravilla lo que está sucediendo. Ha sido un año con mucha lluvia. Llovió casi 500 milímetros más de lo que llovió el año anterior. Por lo tanto, el rinde de soja se va a expresar muy bien. No así el rinde de maíz. En maíz estamos con otros problemas, problemas sanitarios. Hay espiroplasma, cornestant, virus, hay muerte súbita en las plantas. Entonces los rindes esperamos que no van a ser tan altos. Estamos viendo mucho cornestant, lo cual es un tema complicado. También ha aparecido, por la humedad del año, el tema de tizón. Se ven campos prácticamente ardidos con tizón. Así que entonces en el maíz va a ser un poco más complejo. Se está empezando a cosechar el algodón. Sí tenemos zonas donde han perdido, pero en otras zonas el algodón está muy bien. ¿Le afectó el agua, el exceso de agua al algodón? No, no he visto afectado por exceso de agua. Sí en las zonas inundables, de los jurías, por ejemplo, ahí sí han perdido todo. Pero lo otro no. Está ahora bien. ¿El tema ganadero? El tema ganadero viene bien. Hay mucho pasto. El único riesgo está que si me ponen a pastorear las vacas con excesos de agua, podemos llegar a tener problemas de compactación, que son cosas que a Intela están preocupando. La pérdida de las características físicas del suelo puede llegar a ser un problema muy grande. De hecho, que lo estamos viendo en algunos lugares, o cuando cosechan con piso muy húmedo. Y eso significa una compactación, después hay problemas para la infiltración, perdemos agua y el agua va a parar a los bajos. ¿Y en qué estamos trabajando? Fue tu otra pregunta. Bueno, estamos en Inta, en el cambio de cartera. Inta Quimilí tiene tres ejes definidos de trabajo. El primer gran eje de trabajo nuestro es gestión sustentable de los recursos naturales, uso del suelo y desbalances hidrológicos, muy a tono con lo que estamos viviendo hoy en día. El segundo punto es intensificación sostenible de sistemas productivos, tanto para ganadería, sistemas mixtos y agrícola. Y el tercer punto es gestión de la información, en todo lo que sea manejo de datos y modelización. Esas temáticas se han fijado junto con los consejos locales asesores y con el consejo local de nuestra experimental. En la parte de extensión, estamos trabajando con el programa Cambio Rural. La verdad que muy contenta porque empezamos... La unidad se perfila, una unidad que va a ser a la larga netamente ganadero. Las pasturas megatérmicas ocupan un rol importante en lo nuestro. Nuestros grupos Cambio Rural, la mayoría está... Tenemos nueve grupos y de esos nueve grupos hay seis que están dedicados puramente a ganadería, dos de ellos a ganadería caprina en Campo Gallo. Pensando en el momento, si en algún momento tenemos el frigorífico, queremos estar listos para poder abastecer. Entonces tenemos dos grupos y el resto grupos ganaderos. ¿Y cómo se va a enlazar eso con la experimental? Los grupos ganaderos van a llevar parte de la experimentación adaptativa en sus lugares. Entonces la experimental tendrá que planificar los ensayos, ayudar a instalarlos y los otros grupos van a llevar todo lo que es el seguimiento de los ensayos. Así que ahí vamos con grandes desafíos. Después tenemos el otro programa que es Pro Huerta del Ministerio de Desarrollo Social. También hemos crecido muchísimo en eso. Tenemos huertas con excedentes. Entonces la gente está vendiendo, está aprovechando. Un vuelco de modo tal que empiece a hacer pensarse de un punto de vista productivo. Grosso Tractores es el único concesionario autorizado para la venta y atención técnica de picadoras New Holland, José Barbaro presenta información del modelo 780. Acá estamos a punto de comenzar la presentación de nuestra FR-780. Es una picadora con un cabezal de 9 metros, con 780 caballos de potencia. Es lo que venimos a presentar en nuestra Expo Agro. ¿Que viene, digamos, a romper el mercado? Que viene a romper el mercado por la potencia, por la capacidad de trabajo que tiene. Así que teníamos hasta hace un tiempo atrás la FR-600 con 600 HP. Bueno, y ahora podrán ver el cabezal grande de 9 metros con 780 HP de potencia. Nosotros comercializamos toda la línea de tractores de potencia de 45 HP a casi 500 y todo lo que es la línea de cosechadoras axiales. Tenemos, podrán ver acá el TL-95, es un tractor que viene con una pala frontal original de la marca. Tiene 104 HP, que está pensado para la zona lechera de nuestra provincia. Y lo interesante de eso es que Grosso siempre le da soluciones al interesado. Como nos caracterizamos siempre en la parte de postventa, realmente estamos atentes a lo que necesita el productor. Así que estamos pensando no solamente en eso, sino también en financiación. Hoy en día hemos hecho muchos convenios con diferentes bancos. Banco Nación, Banco Provincia, Banco Macro, Galicia y todo lo que es la línea de banco. Y no obstante también la parte de CNH, el banco propio que tiene la marca. Además de, digamos, de la atención en varios puntos de venta en estas provincias del centro del país. Sí, actualmente tenemos tres sucursales, Rafaela como agencia oficial y agencia madre. Después tenemos San Francisco y después tenemos lo que es San Justo. Vos tenés al productor que está mirando este programa o interesado. ¿Por qué tiene que optar por Grosso Tractores? Por la confiabilidad de lo que es una empresa que tiene mucho prestigio en la zona. Somos la única agencia oficial a nivel nacional premium en la parte de postventa. Y como siempre saben y nos conocen, somos una empresa familiar que realmente siempre está pensando en el productor y acompañándonos en los momentos, no solamente donde hay buena cosecha, sino también en los momentos de crisis. Por eso los invito a que puedan acercarse a nuestras sucursales, donde les vamos a asesorar, los vamos a acompañar y, bueno, los vamos a hacer parte de la familia Grosso Tractores. El campo lo sabe, y vos también. Cada vez hay más razones para hacer lo que hacemos. Cada vez hay más New Holland. Asegurate contra granizo en la segunda, donde los primeros somos. Grupo Asegurador La Segunda Para transportar todo lo que el campo produce, Musilo le brinda una solución confiable. Musilo, soluciones de acero. En Servicentro Brickman, de Carioni, movemos a la región con nuestra flota de camiones. Atendemos a todos los sectores productivos, especialmente al sector rural. Con la calidad de combustibles Acción y la atención profesional de nuestro personal. Servicentro Brickman, de Carioni. El INTA Santiago del Estero trabaja intensivamente en el desarrollo de agregado de valor de distintas producciones. La ingeniera agrónoma Eveluzi Ñiguez destaca esta y otras actividades. Bien, dentro de lo que ahora me toca estar, participo de un equipo de investigación en el área de sociología, economía y agregado de valor. Bien, es un equipo interdisciplinario que es bastante interesante porque tenemos miradas distintas relacionadas con el desarrollo territorial, relacionadas con la sociología y relacionadas con el agregado de valor, justamente para seguir investigando y aportando a todo lo que Santiago del Estero tiene para llevar adelante actividades que tengan que ver con estos rubros, ayudando a los emprendedores, a los productores o a las personas o empresas que soliciten este tipo de apoyo técnico. Hay dos ingenieros agrónomas que son máster en desarrollo territorial, hay un técnico especializado en todo lo que sea logística de transporte, y hay un sociólogo que está próximo a obtener su doctorado, también en todo lo que tenga que ver con el desarrollo social. ¿Y a quién va dirigido? ¿Qué estudian, digamos así, de la persona que va a recibir? Bien, dentro del equipo estudiamos diferentes cosas, y entre ellos estamos trabajando a nivel de qué es lo que pasa con las ferias, por ejemplo, que se han diseminado mucho dentro de los emprendedores, cómo están vendiendo, qué están vendiendo, qué quiere el comprador, cuáles son las nuevas tendencias, cómo podemos llegar a poder certificar un producto santiagueño, buscar una mejor calidad y que además el consumidor pueda notarla, pueda saber que el producto es de Santiago del Estero, tanto en el tema de alimentos como en otro tipo de artesanías, que hay mucho en Santiago para seguir desarrollando. Eso a nivel de pequeños productores y o emprendedores que estamos apoyando bastante, inclusive algunos, en mi caso, acompañando para un proceso de exportación con productos muy bien diferenciados, especialmente con, por ejemplo, harina de algarroba. Por otro lado, también me imagino que esto posteriormente va con una capacitación necesaria para aquella persona que quiere emprender en lo que sea, ¿no? Sí, siempre estamos, como en todo el país, el INTA capacita a los productores, a los emprendedores, a personas externas que vienen a solicitar capacitaciones, o bien nosotros las generamos, pero siempre trabajamos a la demanda, a través de líneas estratégicas que el INTA está definiendo, relacionado con las necesidades de los productores en este momento. El ministro de la producción de Santiago del Estero, médico veterinario Miguel Ángel Mandrile, se refiere a distintas temáticas del sector agropecuario. Santiago del Estero es una provincia que recepciona y con gran descrecimiento sostenido en estos últimos años en todo lo que tiene que ver en el tema productivo, ¿no? Es una provincia que dentro de los últimos tres años va siendo la primera productora de algodón, en ese sentido estamos más que satisfechos. También con el tema de la soja, con el tema del maíz, con grandes producciones, y se van aumentando no solamente la agricultura, sino la ganadería, más de todo aplicando en conjunto con la Nación el manejo de bosques con ganadería integrada, que son aquellos montes que nosotros tenemos en nuestra provincia, grandes extensiones que se llaman zonas amarillas, que nos permiten hacer un silbo pastoril con un rolado de baja intensidad, manteniendo el monte. Esto nos permite aumentar la ganadería, así que ya estamos en 1.720.000 cabezas, la primera provincia del NOA en cabeza en ganadería, quinta a nivel de país, esto es muy importante, con un frigorífico también en nuestra provincia, aprovechando la cota Hilton y muchos mercados asiáticos también. Eso nos favorece un montón en este sentido. Y bueno, trabajando en todo sentido, en lo que es este año a nivel productivo, realmente el factor climático nos ha pegado, como nos ha pegado muchas de las provincias vecinas, como Santa Fe, como Chaco, Entre Ríos, pero principalmente una cuenca, que nosotros le llamamos de los Bajos Submeridionales, que empieza en Chaco, empieza en Santiago y que termina en Santa Fe, en el Paraná, que ha sido muy castigada por las grandes precipitaciones, eso hizo un toque de queda muy grande a nivel agrícola. La ganadería se va corriendo, pero la parte agrícola, que fueron allá por el 15 de diciembre, mediados de diciembre, han empezado esas lluvias, cuando se terminaba justamente, se empezaba la cosecha del girasol y se empezaba la siembra de la soja y la siembra del algodón. En los estados muy chiquititos del algodón y de la soja, hace que el agua, esa grande lluvia, en algunos lugares 300, 350, 400 milímetros o 700, 900 en el mes, hayan tapado estos cultivos y hayan perjudicado grandemente la producción, y más del sureste de Santiago, que se vio muy involucrado. Y también en el centro de Santiago, en la parte de Riego, en los departamentos Figueroa, Roble, Banda, en la parte de Riego, ya porque los terrenos venían saturados, y hemos tenido lluvia de 200, 150 milímetros en un baldazo de agua, esto hizo que en la zona de Riego tenemos muchos campos nivelados por el tema de Riego, hizo que esto sea una baldosis y el agua se quede ahí, no haya pendiente para escurrimiento, fue más grave todavía. Aparte que vino tornado, vino piedra, o sea, todo lo peor que le podría haber hecho, se le vino todo a esta cuenca de la parte de Riego. Esto hace que en el tema del algodón, tenemos un enemigo muy grande, que yo siempre digo, en el ring suena la campana y los dos paran. En el picudo sigue luchando, el de día, de noche, no hay campana, y en ese sentido, nuestros productores santiagueños que producen algodón, no pudieron entrar con las máquinas para combatir el picudo. Y en las zonas altas, si bien han sido beneficiarios, porque con escasa lluvia antes cosechaban poco, ahora, si bien en las zonas bajas han perdido todo, en la zona alta hay muy buena producción. Pero también están teniendo el problema en estos momentos de que lo que se están cosechando, o lo que se pudo cosechar, en estos momentos no se puede rastrear, destruir los rastrojos, porque este temporal, estas nuevas lluvias que nos van afectando y que los nuevos pronósticos que hay no son muy alentadoras, hace que el picudo se haya reproducido, y que en este momento no podemos hacer el hueco sanitario correspondiente para que se nos vaya el picudo. Entonces, esto genera grandes pérdidas en los productores y grandes inversiones, si bien la ley del algodón nos permite atacar fuertemente dentro de un POA, el proyecto operativo, con la fórmula polinómica que se hace en cada provincia, el dinero que se invierte, nosotros y casi todas las provincias van hacia el picudo, porque si no volcamos el esfuerzo hacia el picudo, con un montón de asociaciones que cada uno tiene una zona, nos dificulta bastante para el año que viene tener los campos en condiciones, y ojalá nos permita el tiempo hacer el hueco sanitario y empezar desde cero el año que viene. Tradición Ganadera Sociedad Anónima presenta los próximos remates habituales. Tradición Ganadera una empresa familiar dedicada a brindarle mayores servicios y posibilidades de negocios. E.Q. Sociedad Anónima Concesionario Oficial PAUNI Crucianel y Mainero E.Q. Desarrollamos soluciones útiles Continuamos con la segunda parte de la entrevista al Ministro de la Producción santiagueño Miguel Ángel Mandrile. Desde el Ministerio de Producción, conjuntamente con el equipo de emergencia que se llamó a estar alerta a las 24 horas porque quedaron poblaciones, más de todo en el departamento Moreno, Juan Felipe Ibarra, Tahuada, Belgrano, todo el sudeste de la provincia, la primera medida fue acudir a las poblaciones que quedaron bajo el agua porque no fueron exceptas incluso Santa Fe, incluso Chaco también, trabajar con defensa civil, con desarrollo social y nosotros desde Producción, con toda la herramienta puesta a disposición, con bomba, con retroexcavadora, con todo para aliviar y darle escurrimiento al agua. Pero esta gran masa hizo que los bajos submeridionales se encuentren saturados de la cantidad de agua y no teníamos escurrimiento. Eso hizo que las napas se saturasen y quede el agua en superficie. Por eso estos temporales hacen que inmediatamente el agua que cae empiece a quedar arriba y los campos se saturan muy fácilmente y con 100 milímetros que hemos tenido la semana pasada en casi todo el sudeste con alguna lluvia extraordinaria de 400 milímetros, eso viene corriendo y viene corriendo y va tapando. Es muy difícil la situación en este momento en nuestro sudeste de la provincia de Santiago del Estero y sur también de la provincia. Y bueno, ojalá que sea. Nosotros estuvimos preparados más de todo en el departamento belgrano, Tahuada, con algunos canales, pero son insuficientes. Esta gran masa de agua no se sacan con los canales normales que tenemos, ni el canal interprovincial que va hacia el río Salado, ni los otros que hay una cuenca que se tiene que estudiar entre Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero que son el proyecto de los bajos sumerionales para aliviar este problema y canalizar hacia el centro del bajo un proyecto de canal madre que lleve al Paraná el agua, desde Chaco, Santiago y todo lo que encaja sobre Santa Fe. Miguel, ¿se tiene un estimativo de las pérdidas? Bueno, más o menos la cantidad de hectáreas seguras son 250 mil hectáreas a 300 mil hectáreas, pero hay zonas donde no se pueden entrar, caminos cortados, pero son más o menos en el sudeste son esa cantidad de hectáreas. Y después en el centro de la región del riego sí se han perdido más o menos 33 mil hectáreas de algodón y 2 mil hectáreas de alfalfa. Digo la alfalfa porque impacta mucho, porque hay una nueva empresa que se viene a sentar para hacer los megafardos, entonces yo creo que necesitaba como mínimo tener 5 o 6 mil hectáreas, o sea que la mitad de alfalfa que tenía predispuesta para funcionar esta planta quedó bajo agua, ojalá Dios permita y el tiempo nos permita que podamos reimplantar, para eso tenemos la provincia del Proagro, que van a ser 3 mil a 4 mil hectáreas a pequeños productores que son pequeños productores que la provincia le da la semilla, una alfalfa certificada, identificada, certificada, y le da el combustible para que ese pequeño productor se vuelva a reinstalar y ser productivo. Así que en esto se le está ayudando, se le ayudó en ese momento del girasol, falta algunos fondos que tienen que estar viniendo, pero el pequeño productor se lo va ayudando. Pero el productor, lo que más se necesita son las obras de escurrimiento de las aguas, que en estos momentos la cantidad de lluvia imprevisible que hay es imposible tener obras acomodadas para tremenda cantidad de agua desparramada. En el Chaco, en Santa Fe, en Santiago, donde sea, nos encuentras desbordados. En épocas normales, los canales y todas las obras que se están haciendo están muy bien. Y bueno, en este sentido, ante la disminución de la producción y la provincia que trabajó mucho tiempo en el tema de darle valor agregado a nuestra agricultura, si bien, como decía hoy, la carne sale por un frigorífico con la cuota Hilton y los otros cortes a los países asiáticos, en la agricultura, el maíz le estamos dando un valor agregado para hacer el bioetanol y la soja para hacer el biodiesel. Bueno, en estos momentos las empresas por las nuevas reglamentaciones y la economía, macroeconomía, no están siendo muy favorables en ese sentido y nos perjudica. O sea, no solo el sector, el factor climático, sino también la macroeconomía es una pendiente muy cuesta arriba que se le hace a las empresas de nuestra provincia. Qué bien lo pueden hacer por las distancias que tenemos al puerto, darle valor agregado. Así que, bueno, esperemos que se enfile el clima y la economía y que nuestros productores sigan trabajando. Gracias por acompañarnos en la presente edición de Santiago Rural. Los esperamos el próximo lunes a las 20 horas. ¡Gracias!